Comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, queriendo en el mismo amor, sellamos tu alianza a Cristo. La noche de su pasión, cogió el pan entre sus manos y dijo toma, come, esto es mi cuerpo entregado. Comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, queriendo en el mismo amor, sellamos tu alianza a Cristo. La noche de su pasión, tomó el cáliz en sus manos y dijo toma, bebé, es la sangre que derramó. Comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, queriendo en el mismo amor, sellamos tu alianza a Cristo.